¿Estás aquí con nosotros? Quiero que te manifiestes Ir a Mávila, saludos Quiero que te manifiestes Quiero que te manifiestes Que me demuestres que estás aquí Sí, sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mira, se volvió un móvil, Clary ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mira la cara, mira Está como enojada, Má Quiero saber cómo te llamas Uy Uy ¿Hay algún demonio con nosotros? Esto me da miedo, mira ¿Hay algún demonio con nosotros? Sí, se escucha aparte, aparte alguien viene Se escucha como que alguien camina Sí, se escucha como que caminaron ¿Hay algún demonio aquí con nosotros? Queremos saberlo Hay algo en la ventana de esta casa, dicen Clary ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, otra vez se quedó de mover Se está moviendo, Clary Dicen que hay algo en la ventana Ahorita venimos, ahorita venimos, muñeca ¿En qué ventana, amigos? ¿En qué ventana, amigos? ¿En qué ventana? ¿En esta, amigos? ¿En esta? ¿En esta dicen ustedes? Uy, gritó alguien Siguen como llorando ¿En esta, amigos? Que había alguien aquí adentro, Clary Mira, la puerta se hizo para acá La puerta se hizo para acá La puerta se movió para acá Sí, aquí hay algo, mira ¿Estás aquí con nosotros? Esta, uy ¿Estás aquí con nosotros, adentro? Dicen que hay algo aquí adentro, Clary ¿Hay alguien? Uy Mira la cara que se ve allá ¡Se movió esto, se movió esto! Esto se quiere mover Uy, algo golpearon Mira, 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 mira ¿Qué es lo que necesitas? Estoy en abandonado, eh Sí, aquí fui, aquí fui ¿Qué es lo que necesitas? Sí, ahí se movió ¿Cómo pasa ayuda? Mujer, se va para atrás Mira, mira, mira La puerta, mira, la puerta Mira, mira Mira la puerta, ¿la viste? Quiero tener vidrio completo Otra vez esta El bote, ¿lo viste? Mira ¿Viste el bote? Me voy a acercar al bote Dicen que en la caguama hay algo ¿Hay alguien aquí? Se ve un rostro de una mujer en la En la pared Uy, 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 uy Uy, en la pared, en la pared, en la pared En la pared, en la pared Fue en la pared, sí Fue en la pared Está cayendo pedazos, mira Allá arriba el techo Me faltan pedazos Algo hay aquí, Clary Algo hay aquí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Buenas noches ¿Qué es lo que necesitas? Hoy Hoy Están arrastrando, Clary Se están arrastrando Se están arrastrando ¿Hay alguien aquí? La pared me asusta Hoy Se siguen arrastrando ¿Qué hay aquí abajo? ¡Aquí, aquí, 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 aquí No tiene nada, ¿verdad? No, no tiene nada No tiene nada el puerto, amigos No tiene nada adentro ¿Hay alguien? ¡Ay, aquí, 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 aquí! Se cerró la puerta, se cerró la puerta 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 Oye Oye, oye, ¿viste cómo hizo? ¿Viste cómo hizo? ¿Viste cómo hizo? ¿Viste cómo hizo? Oye ¿Qué tal que la mañana de meterte a la espuma? Madre, me siento bien feo adentro Bien feo me siento adentro, eh ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¡Ira, ira, 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 ira Sí, se tiene Se mira como unos dedos, ¿verdad? Como cuatro dedos Se mira unos dedos en la botella, amigos Chequilón Amigos, chequilón Uy, uy, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, abajo Y parado, mira Y parado Y parado Siempre te digo que caer las cosas paradas Y parado cayó, amigos ¿Vean? Cayó parado, amigos Es lo que